Bienvenido al significado de los sueños. Soñar con, excremento. Habitualmente se asigna a los sueños con excrementos el significado de suerte imprevista. El acto de defecar simboliza la expulsión de aquello que nos sobra y nos daña, a excepción de cuando se sueña que se hace con dificultad, con estreñimiento, por ejemplo. En ese caso, el simbolismo es de tacañería y obstinación. Suele considerarse buen augurio verse a sí mismo en un retrete rodeado de excrementos y, en general, este sueño avisa sobre la posibilidad de recibir una suma de dinero que no se esperaba. A pesar de que los excrementos animales suelen causar asco y producir rechazo, son tradicionales símbolos de buen augurio, y puesto que son elementos usados para abonar el campo, es raro que su aparición en sueños no simbolice la prosperidad y el crecimiento económico. El excremento vacuno y de otros animales de granja es un abono excelente para las plantas, por tanto, cuando éste aparece en los sueños generalmente suele denotar un excelente augurio. Para aquellos que están empleados es habitualmente anuncio de mejoría de condiciones en el trabajo. Si bien generalmente se trata de un buen auspicio, no quiere decir que no puedan presentarse dificultades en el camino, simbolizadas por su característico olor desagradable, antes de conseguir el resultado esperado. Para un granjero soñar con estiércol es generalmente buen presagio, no obstante, si se sueña que se duerme encima de él, frecuentemente presagia deshonor y miseria, para quien no es granjero, este mismo sueño suele presagiar un momento desafortunado. En un sentido espiritual, el acto de eliminar el excremento se relaciona con la necesidad de deshacerse de sentimientos negativos, esa negatividad siempre puede transformarse en algo positivo. La evacuación también suele en ocasiones llamar la atención hacia una necesidad de liberarnos de preocupaciones y barra o responsabilidades que nos agobian. Soñar que se juega con los propias heces puede representar nuestra propia actitud hacia lo material y el valor que le damos a las cosas, subrayando el temor a las responsabilidades y ansiedad por el dinero. Si, durante el sueño, la defecación que vemos se transforma en algún animal vivo, quizá una rata, suele simbolizar la aceptación de la responsabilidad del individuo por sus propios impulsos naturales. Una interpretación tradicional de soñar con inmundicias como el excremento, por ejemplo, sugiere que generalmente puede también referirse a indebidas y deshonestas ambiciones relativas a dinero o bienes materiales que se desean obtener a como dé lugar o que están en riesgo de perderse. En consecuencia, este sueño puede ser un aviso del subconsciente referente a los riesgos que se están corriendo. Tradicionalmente, para una mujer joven que sueñe con excrementos, es señal de que anhela casarse con un hombre rico, sin importar su físico o apariencia, en cuyo caso, advierte que si lo consigue no será feliz. Ensuciarse con estiércol en determinados casos predice discusiones familiares que pueden tornarse violentas. Soñar que se esparcen excrementos es un llamado a evitar cualquier enfrentamiento arriesgado. Soñar que nos ensuciamos nosotros mismos con excrementos suele señalar una personalidad infantil llevada al extremo. Por otra parte, si es alguien más quien nos ensucia, suele reflejar el temor a ser descubierto por alguien respecto a algún secreto que guardamos o a que estos mismos secretos queden al descubierto. Verse a sí mismo en sueños cubierto de estiércol es símbolo de un trabajo productivo. Soñar que se lanzan heces en la cara a otra persona suele ser mal presagio y advierte que se acerca un periodo desafortunado en el cual muy posiblemente se experimentarán pérdidas de varios tipos, económicas, familiares, personales. Soñar que se amontonan excrementos suele ser una invitación a analizar las actividades financieras. Soñar que pisamos excrementos de perro suele ser un excelente presagio y usualmente anuncia suerte imprevista en los negocios o asuntos diarios. La diarrea en sueños puede simbolizar no sólo la necesidad de purificarnos y renovar algunos pensamientos de forma rápida y definitiva, sino también puede ser señal de un trastorno digestivo en la vida real. Soñarse con diarrea en la cama es anuncio de posible enfermedad, mientras que si fuera en público será indicio de que frecuentemente nos sentimos fuera de lugar debido a nuestro modo de pensar. Muchas gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por ver el vídeo.